...tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidente. La verdad es que muchas de las cosas suscribo, muchas de las cosas que se han dicho y podría decir las mismas. A mí me llaman siempre la atención algunas cifras relacionadas con el tiempo, así como me gusta repetir que desde que asumió Cambiemos, en este país nos estamos endeudando a razón de 2.500 dólares por segundo. Con respecto al tema de hoy, me parece importante que los argentinos y las argentinas sepamos que los amigos del Presidente Nicolás Caputo y Marcelo Midlin se están enriqueciendo a razón de un millón de pesos por hora, por hora, con las tarifas que nosotros estamos pagando, con la luz, con el gas, los socios, amigos del Presidente se están enriqueciendo, y los enriquecieron durante el año 2017 a razón de un millón de pesos por hora. Pero la verdad es que muchos y muchas en este Congreso durante el día de hoy han hecho referencia, y yo quiero hacer lo mismo, al lugar de donde provienen, al pueblo, a la ciudad, a la provincia que representan. Y creo que no es casual, creo que tiene que ver con que en la cuestión de las tarifas todos sentimos que estamos representando aquello de la vida más personal, más cotidiana, de quienes nos votaron para que los representemos. Y que tal vez es difícil llevar a grandes discusiones sobre cómo empezó, cómo terminó, lo que acaba de explicar también el diputado Kicillof o el diputado Kirchner antes, pero no cuando les llega esa boleta de gas que no pueden pagar, cuando les llega esa boleta de electricidad que no pueden pagar. En la ciudad de Buenos Aires, Presidente, en la ciudad de Buenos Aires hay familias que están con miedo al invierno, hay familias que hoy tienen miedo de que llegue el invierno, porque no saben cómo van a calefaccionarse, porque no saben cómo van a hacer para sobrevivir ese invierno, y mucho menos saben cómo van a hacer para pagar la boleta del gas que llegue después del invierno. Si hoy las boletas son impagables, y estamos pagando boletas de verano, cómo explicamos a los vecinos y a las vecinas cómo van a hacer para pagar en agosto, encima con un nuevo incremento, la boleta que sigue. Y la verdad es que yo soy diputada por la ciudad de Buenos Aires y represento a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires como el diputado Filmus, como el diputado Kicillof de mi bloque, como el diputado Larroque, el diputado Cabandié, la diputada Garré. De mi bloque somos los quienes representamos a la ciudad de Buenos Aires y todos hoy estamos sentados acá dando esta discusión y este debate. Y yo no puedo dejar de preguntarme entonces, a pesar de que se hayan centrado sobre uno u otro diputado de Salta, si dio o no dio el quórum, cómo puede ser que otros diputados y diputadas que se han paseado por la ciudad de Buenos Aires en campaña electoral, hablando de la baja de tarifas, tanto el diputado Lustó como la diputada Carrió, hoy no estén acá. Es muy fácil hablar en los medios, es muy fácil y me acuerdo, Martín, si estuvieras acá te lo diría, con la misma franqueza con que digo siempre todas las cosas, de ese video precioso que mostraban en la campaña electoral, muy cool, porque el equipo de evolución hace todas las cosas muy cool en las redes, abrazándose con una vecina y diciendo, estamos acá caminando en la avenida Santa Fe y las vecinas nos dicen que con estas tarifas no llegan a fin de mes. ¿Y dónde estás hoy, Martín Lustó? ¿Estabas en la avenida Santa Fe abrazando vecinas durante la campaña y prometiéndoles que ibas a bajar las tarifas? ¿Y dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy que durante la campaña electoral, y sería buenísimo que podamos verlo todos, presentó un proyecto para bajar el 50% las tarifas? Y los medios hablaban del profesor Lustó explicando en un cuadrito cómo le iba a decir y explicar a Aranguren para que bajara el 50% las tarifas. Hoy no pretendíamos bajar el 50% las tarifas, era bastante más modesto lo que estábamos pretendiendo. ¿Por qué no vino hoy a explicar cómo se hace para bajar las tarifas? Porque lo que no podemos seguir haciendo, Presidente, es tener este doble discurso en las campañas y en el recinto, este doble discurso en las redes y en el recinto. Ahora mismo está el diputado negro, la diputada Carrió, tuiteando, porque han trasladado el Congreso a sus redes sociales. Entonces dice la diputada Carrió que ella no es una doble agente. No, la diputada Carrió es la gran encubridora de la derecha que hoy gobierna la Argentina. La diputada Carrió es la que blanquea lo que está sucediendo hoy en la Argentina, poniéndole su hálito de republicanismo o de andar a saber qué cosa qué. El diputado Negri dice que hoy no están acá porque tienen una propuesta de diálogo. ¿Y en qué lugar van a dialogar si no es en la Cámara de Diputados? ¿Por qué no vienen a la Cámara de Diputados a dialogar? ¿O por qué no salen hoy a las 8 de la noche a la calle a dialogar con los vecinos que van haciendo un ruidazo? Porque en esta ciudad de Buenos Aires, donde en algunos barrios ricos, como dijo el diputado, se siguen pagando tarifas muy bajas, porque no está hecho bien ni siquiera eso, ni siquiera el cuadro de tarifas en la ciudad de Buenos Aires. Pero en esta ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto más alto del país y con el incremento de presupuesto que hemos tenido en los últimos años, ¿sabe qué creció en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años de acuerdo a las cifras del Instituto de Estadísticas y Censo de la ciudad de Buenos Aires? Creció la desocupación y creció la pobreza. Creció de acuerdo a las mismas cifras que mide la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuál es la desocupación en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires? 19 puntos. ¿Usted sabe lo que son 19 puntos de desocupación en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires? No solo no tienen para pagar la tarifa, no tienen para pagar el alquiler, no tienen para darle de comer a sus hijos. Y frente a todo eso, el diputado Negri que dice que ahora el radicalismo muy fuertemente se le va a plantar al gobierno, según el último tuit, y le va a decir una cantidad de cosas. Yo le pregunto, ¿qué le dijo ayer cuando fue a la reunión de gabinete? Y en todas las fotos aparece muy sonriente, apoyando una explicación del presidente que yo no termino de entender. Yo no termino de entender esta explicación del presidente por el cual los que se quejan del aumento de tarifas son gordos, que se miran en el espejo y se quejan del espejo en lugar de adelgazar. Yo quiero que me explique el señor presidente quiénes son los gordos que no quieren adelgazar, quiénes son los gordos que se quejan de la balanza. Quiero saber, señor presidente, si los gordos que no quieren adelgazar son los trabajadores de Arrufac, la fábrica de chocolate de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo a punto de cerrar y que la salvaron los vecinos yendo a comprar allí los chocolates en las últimas semanas y haciendo largas colas porque son solidarios, porque bancan y porque no son los gordos a quienes el presidente desprecia, sino que son ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que están reclamando, claro y sencillo, poder tener una vida digna, poder organizarse y poder pensar qué van a hacer con su vida el mes que viene. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.